Descubre si eres víctima de algún hechizo o embrujo. Puedes que estés pasando por una serie de acontecimientos negativos y que esto se ha vuelto costumbre desde hace ya algún tiempo. Esto podría suceder si te encuentras bajo la influencia del mal de ojo o de alguna brujería que alguna persona envidiosa te haya echado. La brujería para muchas personas significa y representa toda negatividad del mundo y los malos deseos de aquellas personas que ven con malos ojos el triunfo y éxito de otros en la vida. Hay formas para identificar si hay alguien que te está haciendo este tipo de labores de brujería contra ti, pues esto se manifiesta en problemas psicológicos y físicos. No obstante, no basta con que sientas solo uno de ellos. Tienes que presentar todos estos males a la vez para que te sirvan como un indicio. Toma nota que estos son los síntomas. Te duele la cabeza y no hay medicamento que te ayude a calmarlo. Te duele el estómago, pero los médicos no logran dar con el problema. Te sientes siempre agotado a pesar de dormir y descansar lo suficiente. Te cuesta moverte y tienes depresión sin motivo alguno. Te cuesta concentrarte. Estás siempre de mal humor, cortante y antipático. Te despiertas a la madrugada entre las 2 y las 3 am. Te estás convirtiendo en una persona agresiva con tus seres queridos. No logras ahorrar por más que te lo propongas. Te va mal en todos los aspectos de tu vida. Tienes tristeza y lo ves todo difícil e insuperable. Si estás agresivo con tu familia, seres queridos y se están enfadando o alejando de ti. Si el dinero se escapa entre los dedos. Si no haces más que gastar y sos incapaz de ahorrar. Si tienes problemas sexuales y no funcionas con tu pareja. Cuando se padecen de algunos de los síntomas mencionados, existen grandes posibilidades de que se trate de un trabajo de brujería. Puedes hacer esta prueba del vaso con agua y vinagre de sal. Coloca debajo de la cama un vaso con agua, 3 cuartos de agua, vinagre 2 cucharadas y sal para cocinar 2 cucharadas. Lo colocas debajo de tu cama durante una semana. Si pasados los 7 días la sal se ha subido por las paredes del vaso y ha salido del mismo, significa que te han hecho un trabajo de hechizo o brujería. En estos casos lo conveniente es hacer un amuleto para eliminar estas malas energías. Amuleto con ruda para protegernos del mal. Si llevamos encima una ramita seca de ruda atada con una cinta roja, no solo nos liberamos de las picadoras de insectos y cualquier animal venenoso, sino que también estaremos protegidos contra todas energías negativas, envidias o celos. Además nos cuidará de cualquier hechizo o maldición que nos quieran echar. Asimismo puedes colgar una rama de ruda con un hilo rojo atrás de las puertas, de tal manera que evitarás que las personas que te quieren hacer daño te lastimen. Si crees que eres víctima de algún hechizo o embrujo, por favor házmelo saber en los comentarios de este video. Yo seguiré buscando cómo protegernos de todo mal. Si te gustó esta información no dudes en apoyarme con un me gusta y comparte este video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un saludo y espero que estén muy bien. ¡Suscríbete!